¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos estos son nuestros titulares En Zapatoca se realizó el concierto Celebrato Música Mañana finaliza el campeonato municipal de fútbol en el Campín Pavimentación de la calle 15 entre carreras quinta y sexta Aprenda a comer muy saludable por su salud y la de su familia Se dictó conferencia de derecho a la vida Los directivos de En Paz visitaron nuestro municipio ¡Suscríbete al canal! Con la participación de diferentes músicos del municipio de Zapatoca Se llevó a cabo el concierto Celebrato Música El Ministerio de Cultura y el Plan Nacional de Música para la Convivencia Con el apoyo de la Gobernación y las alcaldías municipales Programaron para el sábado 24 de noviembre el concierto Celebrato Música En más de 900 municipios se celebró este concierto Con la participación de más de 3.000 músicos a nivel del país Bueno, Aguita, con las muy buenas noches para todos los televidentes que nos ven y nos escuchan a esta hora En La Upaza, Tele Zapatoca Sí, pues en el día de hoy estamos dando cumplimiento con la jornada del concierto Celebrato Música Por ordenanza y decreto del Ministerio de Cultura y del Plan Nacional de Música para la Convivencia Absolutamente todos los municipios que tenemos escuela de música O que de alguna u otra forma tenemos las diferentes manifestaciones musicales en nuestros municipios El día de hoy, hoy 24 de noviembre y mañana domingo 25 de noviembre estaremos celebrando El concierto Celebra la Música en todo el territorio nacional Más de 950 municipios, más de 3.500 artistas en esta jornada Para celebrar este gran concierto Celebra la Música ¿El propósito principal del concierto? Bueno, la idea es poder dar un homenaje al maestro Lucho Bermúdez Hoy han intervenido en la escuela de cuerdas Tenemos tres modalidades, iniciación, medio y avanzado Y de igual manera también tendremos la intervención de la banda de la Casa de la Cultura Isidora Díaz de Acevedo Hemos preparado un mosaico, un pupurrí muy bonito Del maestro Lucho Bermúdez De cuatro temas y esperamos que a la gente le guste mucho ¿La asistencia y la participación de la gente a este concierto? Bueno, pues ha sido afortunadamente buena Esperábamos un poco más de gente Pero bueno, afortunadamente la gente asistió Acudió al llamado La gente que llegó lo ha recibido bastante bien En este momento pues está tocando la banda de rock De la Casa de la Cultura Isidora Díaz de Acevedo Y terminaremos a continuación con la banda de la Casa de la Cultura Como les decía ya, terminando con el tema homenaje a Lucho Bermúdez ¿Son procesos que vienen avanzando? ¿Se nota en cada presentación la adquisición de conocimientos de quienes en ellos intervienen? Gracias a Dios, sí, afortunadamente pues poco a poco se va dando un desenvolvimiento Muchísimo mejor de cada uno de ellos Y no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal Eso es lo más importante Lo que queremos consolidar a través de la Administración Municipal Unidos por Zapatoca A través de la Coordinación de Cultura De nuestra Olimpiada Sociocultural y de la Casa de la Cultura Isidora Díaz de Acevedo Es que los procesos musicales de formación que nosotros tenemos aquí Podamos extenderlos a nivel rural Y asimismo podamos hacer parte Que las personas del campo y las personas de la parte rural Puedan hacer parte no solamente de la banda Sino también de la Escuela de Cuerda De la Grupo de Rock Y posteriormente también del coro Que estaremos organizando a mediados de diciembre Para las fiestas de diciembre Acá en Zapatoca este concierto se dividió en dos partes El sábado y el día domingo El domingo participó la gente del sector rural El día sábado estamos haciéndolo con la gente del sector urbano Aunque se han querido victuar también personas del sector rural En el marco del mercado campesino A partir de las 9 de la mañana Nuestra segunda parte del concierto celebra la música Y el festival musical de la Olimpiada Sociocultural y Deportiva Dando cumplimiento así a una jornada más de nuestra Olimpiada Y por supuesto cumpliendo con la ordenancia del Ministerio de Cultura Esperamos pues aplicar en las diferentes convocatorias que tiene el Ministerio Dentro de las que se encuentra mejor interpretación Del tema de Lucho Bermúdez Del homenaje a Lucho Bermúdez Mejor edición de video ¡Vamos! ¡Denle duro mi José Avarón! ¡Oh! ¡Ese es mi hijo! ¡Este va a ser como yo! No papá, yo no quiero ser como usted ¿Por qué? Porque usted le pega a mi mamá La violencia contra las mujeres es delito Mañana se jugará la final del Campeonato Municipal de Fútbol entre Nápoles y Alipra Esto será lo que veremos en Deportes Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca Proyectando la imagen actual Mañana se jugará en el Centro Deportivo El Campín, kilómetro 2 En la vía que de Zapatoca conduce hacia Bucaramanga y su área metropolitana En la cancha Rubén Serrano Gómez La final del Campeonato Municipal de Fútbol del presente año, del 2012 La final la protagonizarán los equipos de Nápoles contra Ferretería Alipra, el domingo anterior se jugaron las semifinales, el día 25 de noviembre A primera hora Nápoles dio la sorpresa Derrotó al archifavorito, no solamente para ser finalista Sino que para muchos para ser campeón El equipo de Roches por creaciones lunar Le ganó 1 a 0 con un gol de Dubán y Díaz Coneo en la etapa complementaria Y en el partido de fondo El equipo de Ferretería Alipra Que empataba sin goles contra la electrificadora En el primer tiempo, al final del compromiso Lo terminó goleando 3 a 0 Con dos goles de Jenson Díaz Velásquez Y un autogol de Ferney Giovanni Rondón En ese orden de ideas, Rochesport no perdió sin un solo partido En el campeonato que le privó de ir por la disputa Del título, mientras que El equipo de Nápoles Que había pasado de cuarto al término de la primera fase Terminó siendo finalista Y Alipra se impuso Por goleada después de un buen segundo tiempo Porque en la primera partida sin goles Al equipo de la electrificadora Mañana van a jugar por el tercer lugar A la 1 de la tarde El equipo de electrificadora Contra Rochesport Cuando se enfrentaron en la primera fase Y esto como dato estadístico Fue el último domingo del mes de octubre El día 28 Donde empataron 1 a 1 En esa ocasión Y la final a las 3 de la tarde En Nápoles Que cuando se enfrentaron en la primera fase Fue el domingo 23 de septiembre Y esa vez ganó Nápoles 3 goles por cero Hablo de los resultados que se dieron en la primera fase Como un dato estadístico No son un parámetro para medir necesariamente Lo que pueda llegar a ocurrir o no El día de mañana Apenas terminado el campeonato Se cumplirá la premiación del mismo El goleador ya está definido Jackson Mauricio Díaz Almeida De Rochesport Tiene 23 goles Le lleva 14 de diferencia A sus inmediatos seguidores Que llevan 9 anotaciones Mientras Que la valla menos vencida La tiene el equipo de Rochesport Con 8 goles en contra Le sigue a Isalunnos con 10 Y a Lipra con 13 Prácticamente faltando una fecha También está definido Lo de la valla menos vencida Que está un poco más apretada Obviamente Que lo que tiene que ver Al goleador Del campeonato Eso En cuanto al campeonato de fútbol Que finaliza mañana Que dura en total 3 meses Arrancó el 2 de septiembre Y va a terminar El 2 de diciembre 3 meses exactos Un total de 56 partidos 5 fases 13 fechas Tiene el campeonato Ya se fueron eliminados Inicialmente el equipo De los independientes Y Campoyo En la segunda fase En el repechaje Posteriormente En la tercera fase Se fueron eliminados Los equipos De Ferchopan Aladino A manos de Roche Sport Santo Tomás A manos del equipo De Ferretería Lipra El equipo de Isalunnos A manos de la Electrificadora Y el cuadro De San Javier A manos de Nápoles Y prosiguen solamente 4 equipos Que son los que juegan La recta final del torneo Semifinales y final Que mañana Dos de ellos Juegan por el título Y los dos restantes Juegan el preliminar Por el tercero y cuarto lugar Esperamos una buena Presencia de público mañana Para lo que va a ser La final De este Certamen deportivo Termina de esa manera El campeonato de fútbol Para jugadores De 15 años En adelante Rama masculina Categoría de mayores Más exactamente En la cancha Del centro deportivo El Campín Mañana domingo Al cual estamos Invitando Hay que decir Hay que decir Que hasta ahora Se han marcado 213 anotaciones En 52 partidos Para un promedio De 4.09 4.09 goles Por partido El único equipo Que estaba invicto Lo perdió en la semifinal O sea que aquí En este campeonato Todos los equipos Han perdido Lo que pasa Es que no todos ganaron Independiente Fue el único Que se fue al torneo Sin conocer Sin saborear Las mieles De la victoria Para mañana Hay algunos jugadores Que no podrán ser De la partida Como es el caso De Wilson Medina En Roche Sport Y Luis Vicente Santos En el equipo de Nápoles El uno que juega Por el tercer lugar Y el otro que juega Por el título Del torneo También hay que decir En el caso Del ciclismo Que hemos venido Siguiendo la pista A Ana Cristina Sanabria Sánchez Ya les decía En las emisiones anteriores Que ganó medalla De bronce En Juegos Nacionales Por cierto Este fin de semana Terminan los Juegos Paranacionales En su tercera versión Los Juegos Nacionales Fue la versión Número 19 La décima Novena versión Ana Cristina Consiguió medalla De bronce En la prueba De ruta Logró un sexto lugar O quedó en el sexto lugar En la prueba A cronómetro Del ciclismo femenino De Juegos Nacionales Que se cumplió En la capital Del Cauca En la ciudad blanca Como se le conoce A Popayán Esa medalla Que consiguió Ana Cristina Fue el viernes 16 de noviembre Pero posterior A los Juegos Nacionales Estuvo compitiendo En el tour femenino Que este año Fue en el departamento De Boyacá Y terminó Arrancó en Zipaquirá La primera etapa Y terminó En Chiquinquirá Y finalizó Porque fueron cinco etapas Fue entre el 21 Y el 25 de noviembre Terminó el domingo anterior Con un circuito En Noxa En uno de los municipios Boyacenses Y El título fue Para una corredora De Bogotá Y segundo lugar Para Ana Cristina Sanabria Sánchez De Santander Ana Cristina El año pasado Había sido cuarta En el tour femenino Este año Fue segunda En la clasificación General individual Su campeona Fue al podio Subió dos puestos Mejoró su actuación Y el tercer lugar Fue para una corredora local Para una corredora Del departamento De Boyacá Primer lugar Bogotá Segundo Santander Con la corredora De Zapatoca Y tercer lugar Para el departamento De Boyacá Y Ana Cristina También ganó Los premios de montaña Y Diana Carolina Peñuel A otra corredora De Santander Quedó de primera En las metas volantes O sea que Santander Tuve una buena actuación En el tour femenino En masculino En la vuelta al porvenir No le fue bien A los corredores Del departamento A los corredores Santanderianos Pero eso Para seguirles informando Lo que ha acontecido Con Ana Cristina Sanabria Que logró Bronce En Juegos Nacionales En prueba De ruta Sexto lugar En la prueba de cronómetro Y consigue ahora El segundo lugar En el tour femenino El hecho de haber conseguido Medalla de bronce En Juegos Nacionales Se hizo acreedora A 500 mil pesos El gobierno departamental Y a través del Instituto de Deporte Y Recreación Del departamento De Santander Inca Santander Premiaron con 5 millones A los medallistas de oro Un millón A los de plata Y 500 mil A los de bronce Imagínese usted Antioquia Que consiguió 144 medallas de oro Porque consiguió Más de 300 En total Con plata y bronce Le dio de a 6 millones A cada uno De los medallistas de oro Repartió En mero dinero Para los medallistas dorados 864 millones de pesos 144 medallas de oro A 6 millones de pesos Cada una de ellas A que usted cuenta Cuanto pudo haber repartido Cuanto pudo haber repartido en total Incluyendo de que dio 2 millones para los medallistas de plata Y 1 millón para los medallistas de bronce Fueron más de 300 medallas en total Por su parte Santander repartió de a 5 millones 1 millón y 500 mil pesos Para oro, plata y bronce De esta forma Estamos cerrando la información deportiva Por la presente semana Volveremos con todos ustedes El próximo sábado Feliz noche Gracias Permiso Cerca de 1.700 asociados Hacen parte de AUPASA La más importante asociación de Zapatoca Gracias a un convenio Entre la administración municipal Y la comunidad Se está pavimentando el barrio Eucaliptos Desde la administración Juventud y Progreso Se destinó un dinero Para pavimentar la calle 15 Que da acceso al barrio Eucaliptos La comunidad se organizó Para de esta manera Lograr la ejecución total De la pavimentación del barrio ¿En qué consiste el proyecto de pavimentación Y por quién está liderado? Bien, esto Esto es el recurso del FAED Del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera Adscrito al Fondo Nacional de Regalías Es un proyecto que viene desde hace ya Desde otra administración Desde el anterior Y ahorita pues con Beneplácito Registramos que se llega ya a un acuerdo En donde podemos ver Que se está pavimentando el barrio Eucaliptos En el momento Hay un contratista Ejecutando la obra Existe una interventoría Por 1.300.000 pesos De igual forma El valor del contrato Adjudicado a la contratista A través de licitación Es aproximadamente Por 29.888.000 pesos Esos son fondos Vuelvo y repito Del FAED ¿Quién ganó esta licitación Y cuánto metraje es? Bueno, no El nombre de la ingeniera Es la ingeniera Lida Y los metrajes son 232 metros cuadrados Que podemos ver Se están realizando Y lo que nosotros Como administración Queremos exaltar Es la calidad La forma civil O el empuje cívico Que tiene esta comunidad Porque se unieron Para aprovechar Estos pocos recursos Que dio el Fondo del Ahorro Y Estabilización Petrolera Para que Mancomunadamente Pavimentaran todo el barrio Es así Como de esta manera Con la plata Del Fondo del Ahorro Y con platas De cada propietario De este barrio Se va a ejecutar La pavimentación De todo el barrio Lógicamente Hay personas Que no entienden O que no pueden O que de alguna manera No están dispuestas A hacer este pavimento Y es por eso Que desafortunadamente No vamos a tener El pavimento El 100% ¿Para qué fecha Está planeada La entrega de esta obra? La obra como tal La del FAED La de recursos Del FAED Aspiro que En 8 o 15 días Estemos liquidando Ese contrato Para que De igual manera El ingeniero Germán Fajardo Del Fondo Nacional De Regalías Haga presencia En nuestro municipio Haga la supervisión Y podemos Entrar en la etapa De liquidación Del contrato ¿Qué convenio Realizó la comunidad De este barrio Con la administración Para la continuación De la pavimentación? Absolutamente Ellos Van a recoger Unos recursos Propios Y van A administrarlos Ellos La administración No No participa En esta situación Los deja A ellos Que manejen Los recursos Pero de igual Manera La administración Ha estado Tratando De vincularse A través De unos materiales A través De maquinaria Y a través De unos equipos De igual manera El alcalde Estuvo hace 8 días Aquí en el barrio Y veía Con Con gran Posibilidad La construcción De una De una placa Huellas Aquí sobre la carrera Sexta Que permitiría El acceso Vehicular Pero por sobre todo El desplazamiento Peatonal Por este Por este sector Ya que cuando llueve Se ve prácticamente Intransitable De igual manera La administración Municipal Programó Ya licitó Entiendo Que ya está En el sistema La construcción De alcantarillado Aquí sobre la calle Quinta Entre carrera Sexta Y séptima Que hay un derecho De petición Por parte De la comunidad Es una calle O es un tramo De la calle 15 Que carece De alcantarillado Y contamos Con los recursos Estamos en el proceso De licitación Para iniciar La construcción De este alcantarillado Y de esta manera Suplir esta necesidad A los vecinos De este sector Yo me comprometo 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 ¡Suscríbete al canal! La administración municipal a través del plan de intervenciones colectivas junto con la IPS, gestionar bienestar, invitan a todos los televidentes para que sigamos en un nuevo espacio de salud donde aprenderemos recetas saludables y muchas cosas más todos los miércoles después del magazine Unidos por Zapatoca. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de enfermedad y de muerte en el mundo y desafortunadamente también en el municipio de Zapatoca. Es por eso a través del plan de intervenciones colectivas, la alcaldía municipal a través de la oficina de desarrollo social en coordinación con la IPS, gestionar bienestar hospital Zapatoca está trabajando en este proyecto promoviendo los hábitos de vida saludable. Pero uno de los malos hábitos que tiene toda la comunidad de Zapatoca y la mayoría de las familias son los malos hábitos alimentarios y esos malos hábitos alimentarios pues hace que en Zapatoca los porcentajes de personas con hipertensión, con diabetes, con problemas de colesterol alto, de triglicéridos, sobrepeso, obesidad y cáncer, estas enfermedades cada día aumenten. Y para hacer programas de promoción y prevención y para que la gente se concientice de alimentarse en forma más saludable y aprender y consumir más frutas y verduras, pues hemos estado haciendo con la alcaldía unos programas de televisión. Es por eso que en la nota de salud de su magazín TeleZapatoca queremos invitar a todos los televidentes, a toda la familia a que el próximo miércoles, a partir del próximo miércoles vean unos programas que vamos a hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero lo más importante, vamos a hacer recetas saludables para usted y para toda la familia. Entonces no se pierdan los miércoles después del programa de la alcaldía de Unidos por Zapatoca, sigue el programa también de la parte de salud de la alcaldía y de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca para que usted aprenda a comer en forma más saludable. Veamos una de las recetas que van a salir en estos programas, solamente una de varias de las recetas que van a salir en este programa. Vamos con nuestra segunda receta saludable del programa del día de hoy del plan de intervenciones colectivas de la alcaldía municipal y de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca. Y seguimos entonces para que no se les olvide las cinco razones importantes por las cuales debemos consumir mínimo cinco porciones entre frutas y verduras al día. Recuerden porque tienen vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y son bajas en calorías. Son cinco razones por las que debemos comer cinco porciones entre frutas y verduras al día. Vamos con esta segunda receta, una receta también de combinación de verduras, de frutas, de semillas y de frutos secos. Una deliciosa combinación. ¿Cuáles son los ingredientes entonces de esta ensalada? Que también es, como les digo, especialmente la base son las espinacas, pero que también tiene frutas, semillas y frutos secos. Los ingredientes entonces para esta ensalada son las espinacas, las espinacas crudas, las lavamos muy bien y las cortamos en tiritas delgaditas. Lo que más queremos, entre más delgaditas se quieren, se pueden cortar bien pequeñitas entonces las espinacas. ¿Qué otro ingrediente tiene esta receta? Mango, que lo hemos picado en cuadritos. Recuerden que el mango es una fruta muy rica en antioxidantes, por esos betacarotenos que tiene, que le da ese color amarillo. También el otro ingrediente son las fresas, también muy ricas en antioxidantes y en vitamina C. Las fresas son ricas en vitamina C. Y los otros ingredientes que tiene esta ensalada es semillas de ajonjolí, que debemos empezar a utilizar también más en nuestra alimentación diaria. Las semillas, semillas de ajonjolí y los frutos secos. En este caso es maní triturado, maní picado. Entonces estos son los ingredientes de la ensalada. Y ahorita entonces vamos a mirar qué aderezo vamos a utilizar. Entonces vamos a ir preparando esta deliciosa ensalada. Ponemos entonces la camita con las espinacas picadas crudas y picadas finamente. Entonces vamos a poner encima de esa camita de espinacas, vamos a poner el mango que lo hemos picado en cuadritos. Miren esa combinación de colores también que tiene esta deliciosa ensalada de espinacas y de frutas. Entonces le agregamos el mango, le vamos a agregar las fresas que también las lavamos muy bien. Las picamos en medallitas, en rodajitas. Y este color también que le da a este plato la combinación del verde de las espinacas, el amarillo del mango y este rojo intenso y saludable y muy rico antioxidante de las fresas. Entonces tenemos los ingredientes ya listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos entonces a contarles con qué lleva, cuál es el aderezo de esta deliciosa ensalada. El aderezo de esta ensalada ha sido preparado con tres ingredientes, básicamente el cumis, miel de abejas y una pizquita de mostaza. Esos son entonces los ingredientes que hemos utilizado para preparar esta salsa blanca que es el aderezo que lleva esta ensalada. Entonces revolvemos muy bien estos ingredientes, el vaso de cumis, echamos un chorrito de miel de abejas, una pizquita de mostaza y también una pizquita de sal. Esos son los ingredientes. Vamos entonces a bañar esta ensalada. Le echamos entonces el aderezo, la salsa, encima del mango, de las fresas y de las espinacas. Es una combinación muy pero muy deliciosa. A veces nos acostumbramos siempre a comer las mismas verduras, las mismas frutas y mire esta combinación tan deliciosa de espinacas con mango y con fresas. Y le ponemos por encima entonces las semillas de ajonjolí. Las semillas de ajonjolí son semillas también que tienen aminoácidos esenciales, que tiene grasa poliinsaturada, que no nos hace daño. Y le roceamos también por encima el maní triturado. Debemos entonces comer por lo menos dos cucharadas al día también de frutos secos. El maní es un fruto seco, un alimento también nutritivo, que tiene grasas poliinsaturadas, que tiene aminoácidos esenciales y es importante entonces incluirlo en nuestra alimentación. Nos queda entonces ya listo. Miren lo fácil de preparar y miren lo rico que se ve a la vista, a los ojos. Recuerden que la comida entra por los ojos. Y entonces vamos a prepararle a nuestra familia esta deliciosa ensalada de verduras, frutas con semillas y frutos secos. Ojalá que esta receta cede a su agrado y que usted se anime para que no se pierda el programa que se va a hacer a través del plan de intervenciones colectivas de la Alcaldía Municipal y de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca. Es un programa para toda la familia, es un programa donde vamos a estar, como les decía, hablando de salud, pero enseñándoles a ustedes recetas más saludables, a que usted y su familia se alimenten más saludable, porque definitivamente la alimentación va de la mano de una buena salud. Entonces no dejemos que Zapatoca se siga muriendo de enfermedades crónicas no transmisibles que se pueden prevenir a través de una alimentación saludable y de práctica de estilos de vida más saludable. Entonces ojalá que no se pierdan el programa los miércoles después del programa de la Alcaldía de Unidos por Zapatoca sigue el programa de salud del plan de intervenciones colectivas de la Alcaldía y de la IPS Gestionar Bienestar Hospital Zapatoca. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. El Banco de la República presenta una nueva familia de monedas, producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad. Circularán simultáneamente con las actuales. Biodiversidad, la nueva cara de las monedas. El pasado lunes 26 de noviembre en el Teatro del Instituto Técnico Santo Tomás se llevó a cabo la conferencia Derecho a la Vida, una invitación de la Fundación Pro Zapatoca y el Centro de Historia en sus 10 años. Buenas noches. La Fundación Pro Zapatoca y el Centro de Historia en sus 10 años invitaron a toda la comunidad a una conferencia dictada en el Teatro del Instituto Técnico Santo Tomás de Juan Bosco. Esta conferencia estuvo a cargo del magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Nilsson Pirilla. La conferencia se denominó Derecho a la Vida. Esto lo establece la Ley 1056. El motivo formal fue cumplir con la Ley 1056 de 2006 que obliga a celebrar en el mes de noviembre de cada año el Día Nacional por el Derecho a la Vida. Y por ello se escogió ese tema precisamente del Derecho a la Vida. El otro motivo es darle salida a mis añoranzas, a mis recuerdos, a todo lo que significa tener ancestros zapatocas y hallarme en esta maravillosa población y con el calor de sus habitantes que es algo muy significativo. Doctor, coméntenos cuál es la posición de la Corte Constitucional frente al aborto, la eutanasia, la pena de muerte y otros ataques a la vida. Pues ahí lo comenté en la charla, la Corte Constitucional despenalizó 13 manifestaciones de aborto, la llamada aborto terapéutico, el aborto cuando el embarazo es producto de una violación y cuando hay malformación del feto. Comenté algunas reservas que tengo sobre esa sentencia, pero por supuesto la respeto en la medida que es una sentencia de la Corte Constitucional, pero hay bastantes puntos ahí por desarrollar y por rescatar. La eutanasia, pues el Congreso Nacional tenía la obligación desde 1997 de regularla, 15 años tarde está empezando a hacerlo. Se puede resumir la posición en este tema en el sentido de que nada se debe hacer que prolongue innecesariamente la vida, pero tampoco nada se ha de hacer para apresurar o acelerar la muerte, siempre y cuando haya toda la posibilidad de aplicar paliativos y para que esa fase final de la vida sea lo menos dolorosa física y moralmente posible, pero respetando la decisión de la persona que está en ese riesgo y respetando por supuesto que no se vaya a extender su utilización para que se pase más bien de allí a un verdadero homicidio acelerando la muerte de alguien que pudiera tener posibilidades de subsistencia. En el tema de la pena de muerte, pues es claro que no se puede aplicar en Colombia, está prosquita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de los derechos del hombre, la Convención Americana de los Derechos del Hombre y en ese punto pues se te irá avanzando en hacer valer que la primacía está en la protección de los derechos fundamentales sobre el derecho a la vida. ¿El Ejecutivo cómo ha contribuido a la defensa de la vida o cómo ha sido causante de la violencia ahora mismo? Pues la verdad hay una gran distancia entre lo que debe ser la situación jurídica y lo que está ocurriendo. No solamente el Ejecutivo, sino todo el Estado colombiano ha sido demorado en reaccionar para proteger la vida, para hacer que sean reales las sanciones que se apliquen a quien haya atentado contra la vida y tenemos la mala costumbre de estar buscando el otorgamiento de perdones, de lenidades en la sanción por el proyecto de que para que no sigan asesinando, para que no sigan secuestrando, otorgamos toda clase de posibilidades de disminución punitiva a quienes han cometido delitos anteriormente. Nosotros los ciudadanos del común, ¿cómo podemos colaborar, ayudar a defender la vida? Empezando por la paz en los propios hogares, desde allí tratando con inmenso afecto, con absoluta suavidad, sin ninguna manifestación de violencia a la mujer, a los niños, porque eso va irradiando y si la familia es la base de la sociedad, pues esa sociedad basada en la familia va a encontrar también paz. Doctor, un mensaje para las personas que quieran abortar, aplicar la eutanasia o que son homicidas. Que piensen en lo valioso que es vivir, que piensen que nadie es dueño de la vida de otra persona, que analicen cómo fue, por ejemplo, especial que nuestros padres no hubieran sido partidarios del aborto y que piensen cómo se puede llegar a deformaciones como la que expresaba en la charla de que se haga aborto selectivo particularmente en contra de la misma mujer. ¡Ah! Con ella, dígale que gracias a ellos hoy la madrugada por esta tierra es diferente. ¡Vaya, dígale! ¡Guata, guata! ¡Guata, guata! ¡Guata, guata! Gracias. ¿Ya escucharon? Y muchas gracias. ¡Avancer! Los directivos de EMPAS visitaron nuestro municipio el lunes pasado Y en esta ocasión nuestro compañero Eduardo Alirio nos estará comentando aquí de luego con ellos Saludo para todos ustedes queridos amigos de este magazine La información que se apagó Zapatoca, nuestro municipio registra durante la semana Esta oportunidad la llevamos a ustedes Tengo invitado al arquitecto César Garrido de planeación de nuestro municipio Viene para compartir información relacionada acerca de quienes nos visitan Nos visitaron en esta semana y adelantaron trabajos importantes en materia de alcantarillado para Zapatoca Arquitecto, bienvenido en esta ocasión, nos complace entonces que nos acompañe Y que usted sea la persona encargada de compartir estas buenas noticias Gracias Eduardo, muy amable para registrar en este momento la importante visita De la empresa de alcantarillado de Santander EMPAS En cabeza del ingeniero Raúl Eduardo Cardoso Y en compañía del ingeniero Nelson Montañez Que es la persona que ha estado al tanto del desarrollo Del contrato del plan maestro de alcantarillado de Zapatoca Bien, tenemos entendido que ellos han venido con un equipo a nuestro municipio ¿Cuáles son entonces los sitios neurálgicos que le estarán haciéndole mantenimiento con este equipo? Agradecer en primera instancia por haber tenido esta grandeza de colaborar con el municipio de Zapatoca Y prestarnos el equipo Váctor que ya se encuentra haciendo su trabajo en el matadero municipal Y pues de igual forma pues extenderle la solicitud para que de ser posible nos programe Y nos permita, primero que nos permita y luego nos programe la posibilidad de tener aquí El circuito cerrado de televisión para que se le haga una inspección a la red de alcantarillado Sobre la calle 20, que es la vía de acceso al municipio de Zapatoca Y que se encuentra en mal estado Necesitamos determinar si hay que reponer ese alcantarillado o no Y me parece la mejor oportunidad Bueno ingeniero, entonces nos complace que en esta ocasión visite Zapatoca Para el director entonces del EMPAS que nos acompaña en nuestro municipio hoy Bienvenido a la ciudad del clima de Sede, doctor Bueno, muchas gracias Como lo he venido diciendo En cada una de las oportunidades que he tenido de estar en este municipio Lo importante que ha sido para nosotros poder interactuar con cada uno de los residentes del municipio de Zapatoca Hemos venido interactuando con su alcalde Con su secretario de planeación e infraestructura Con su personero y con su equipo de trabajo administrativo Pero hoy hemos podido tener ese contacto Hemos asumido unos compromisos Y prueba de ello es que hoy estamos acá Mostrándole la responsabilidad con la cual trabajamos En los municipios en los cuales somos prestadores del servicio A los cuales hemos prestado auxilio en modalidad de convenio Como lo ha sido el municipio de Zapatoca Veníamos con una invitación especial hecha por nuestro alcalde De igual forma esperábamos poder interactuar con cada uno de los miembros del consejo municipal Con los líderes comunales con cada uno de los presidentes de las juntas Pero bueno hoy esperamos poder llegar a cada uno de ellos Poder visitar las obras que se han adelantado a través de la empresa Alcantarillado de Santander Poder interactuar para poder conocer de mano de cada uno de ustedes la problemática Que se ha podido suscitar Y de igual forma poder brindar ese apoyo técnico como lo hemos hecho con nuestro equipo de succión Hemos traído una cuadrilla de trabajo Hemos traído una volqueta Esperaremos iniciar labores de limpieza de sumideros Ya le han determinado un esquema de trabajo al equipo de succión Conocemos la problemática y la necesidad para las cámaras de televisión Estaremos prestas a traer las cámaras de televisión Lo he dicho, son equipos bastante complejos Solo contamos con esta en Santander Pero esperamos inmediatamente el tiempo nos lo permita venir y cumplir como lo estamos haciendo el día de hoy Con esta necesidad sentida para con el pueblo de Zapatoca Bien, para el ingeniero Nelson Montañez también un saludo muy especial en esta ocasión Quiero que comparta con la audiencia de Zapatoca esta máquina, este equipo Vactor ¿En qué consiste? ¿Cómo es este equipo? El equipo Vactor consiste, primero que todo un saludo para toda la audiencia Y muy agradecidos por la invitación El equipo de succión consiste en una tuba que entra en la tubería del sistema alcantarillado Bajo presión y a presión de agua Empieza a lavar la tubería y empieza a succionar Limpiando toda la tubería Sacándola de todos los taponamientos que pueda existir en ella Igualmente lo que hacemos es restablecer el buen funcionamiento de la tubería Teniendo en cuenta que al inyectar agua a presión Cualquier taponamiento que se pueda presentar posteriormente también lo va a salvar Arquitecto, uno de los puntos neurológicos de Zapatoca De los que más problema presenta es el del sector de la casa de mercado En la calle 15 con carrera décima ¿Este también será uno de los atendidos por el personal de EMPAS? Sí, de acuerdo a la prioridad que tenemos en la administración Se estipuló que primero la planta de sacrificio, el matadero Y segundo venimos a la casa de mercado Luego seguimos caverna número 3 y así vamos atendiendo El ingeniero gerente nos dice que también podemos armar una cuadrilla Para ir destapando sumideros O alcantarillados ubicados en las esquinas de cada manzana Bueno doctor Raúl, Eduardo ¿Cuántos es el personal que en esta oportunidad se ha desplazado a Zapatoca? Usted habla entonces de maquinaria pero también de personal ¿Alrededor de cuántos? A ver, para nosotros es bien importante poderle informar a todo este pueblo de Zapatoca Que hoy estamos acá bajo una solicitud de hecha del señor alcalde Como bien es sabido por cada uno de ustedes Estamos adelantando la primera fase del plan maestro alcantarillado Hemos venido adelantando unas evaluaciones técnicas, unas evaluaciones jurídicas Este es un proyecto que se inició en el año 2008 Y que el día de hoy vemos que las dos partes han tomado la responsabilidad De sacar adelante este proyecto Hemos encontrado algunas falencias jurídicas Que de una u otra forma acompañadas a un aspecto técnico Han demandado para que este proyecto de una u otra forma Este condicionado a ser liquidado Nosotros hoy por solicitud del alcalde Por solicitud del secretario de Planación e Infraestructura Hemos venido a informarle a los concejales, a los residentes, a los líderes La situación que se ha suscitado Y las soluciones que se van a dar ante cada uno de los proyectos Prueba de ello es que traemos al ingeniero Nelson Quien ha sido el interventor a lo largo de los proyectos en el municipio de Zapatoca Además, como lo preguntábamos inicialmente Venimos con un equipo de succión que demanda una cuadrilla de cuatro operadores Venimos con una volqueta y una cuadrilla que vienen con tres personas Y venimos un equipo interadministrativo Que es el subgerente de alcantarillado Asesor jurídico, equipo de prensa La verdad que la intención de nosotros es poder reflejar la responsabilidad Que no solo tiene el alcalde de Zapatoca con su pueblo Sino que nosotros tenemos con la empresa de alcantarillado de Santander Por eso, que sea esta la oportunidad Para poderle informar a todos los residentes de este municipio Que estamos hoy acá cumpliendo Estamos dando la muestra de responsabilidad Sabemos que los escenarios siempre suscitan Exposiciones de cada una de las partes Pero son estos espacios los que nos permite la democracia En los cuales podemos nosotros interactuar Y podemos entrar a exponer cada una de las condiciones A veces hablar sin conocer suele ser muy fácil Pero cuando se conocen de fondo cada una de las problemáticas Y cada una de las situaciones Podemos entrar a hacer exposiciones con más razón Con más fundamento Y a eso es lo que estamos invitando nosotros hoy A cada una de las personas que tienen cualquier tipo de duda Cualquier tipo de inquietud Sabemos que siempre habrán personas dispuestas a apoyar Proyectos que le generen desarrollo a los municipios Pero por ende también tienen que abrir las personas Que de una u otra forma pues no están de acuerdo con lo mismo Nosotros hoy en una tarea de responsabilidad Como le he venido diciendo Cumpliéndole al alcalde Cumpliéndole a su equipo de trabajo Y lo más importante Cumpliéndole a este pueblo de Zapatoca Estamos con nuestro equipo de trabajo Estamos de frente a cada uno de los residentes de este municipio Para poder exponerles Para poder explicarles Traemos todos los informes técnicos Nos traemos toda la información que requieran O que vean a bien Para nosotros poder salir con la frente en alto Y sabemos que el alcalde de igual forma así lo hará Viene ese gerente del EMPAS Que en esta ocasión nos ha acompañado Junto a los invitados En esta oportunidad en el magazine En este magazine de Aupaza Continuamos con más información Y con más noticias de nuestro municipio Hoy los colombianos podemos decir Que cada día más extranjeros nos visitan Y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo Y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes Hoy podemos decir que en lugar de interrogante Somos respuesta La respuesta es Colombia Visítanos en Colombia.com Bueno, ya para finalizar Queremos agradecerle a la señora Mary Vázquez Por permitirnos llevarle a cada uno de sus hogares Estas hermosas imágenes de Navidad propias para este mes A todos ustedes la invitación Para que nos sigan todos los sábados A las seis y media de la tarde Aquí por su canal 3 Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. TeleZapatoca proyectando la imagen actual. TeleZapatoca es su canal.